Extra, extra o precocero, para que yo sepa quienes son los primeros. Extra, extra o precocero, para que yo sepa quienes son los primeros. Salgo a la calle y el rico me teme. Se cree que le voy a robar su porquería de BM. Se para en la loja y tranca con vestido. Porque se cree que le voy a dejar el calzocillo valiente. Porque mi vestimenta es elegante. Justo a la moda y la moda es de cantante. Si vienes a armarte los raperos, tú me tienes que reflejar. Yo soy un caballero. Porque la gente me mira mal y desde ojo pertenezco a la noticia de los del bando rock. Menes, ¿qué te pasa? No sirvié de mi casa. Me escapó yo de la ley. Por eso es que nunca me cazan. Para. Tú eres me necesitarán una escuadrilla. Si puedes soldado armado hasta las pedillas. Si vienes los negocios, ya me acerco a los millones. Y cuando tenga el primero, veré una fábrica de colores con mi nombre. Que pan, pan, pan. Así me llamo. Y junto al falo, y ni que a próxima te da. Extra, extra o precocero, para que yo sepa quienes son los primeros. Extra, extra o precocero, para que yo sepa quienes son los primeros. Soy el cantante que no he fracasado. No me he quitado. Me llamo farro. Muy bien criado. Pucodillado. Categoría. Que lo diría que en la calle. Ahora mismo estamos dando ligas. Como la mafia que no da gracia. Y si me tiras, soy tu desgracia. Para Cali son las que cargas mi mente. Disparta, dispara hacia todos los que me retan de las trece. Los ocho a las diez, setenta y dos. Se encuentra haciendo tiempo mi hermanito. Blan, 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 blanco. Estos cantantes se conocen ahora por tu canto. Estos cantantes se conocen ahora por tu canto. Y con su crew. Quieren ser pelu. Con su tonto look. Check it. Faló. No te quites faló. Como que no me quites. Este es un poco de estilo. No lo va a salir y se hace. Quieren son los catetes que le meten. Que me respeten. Con el estirario y yo al galete. Se va a cantar como el chulo guampi toda. Con el nitrófono en la mano. Ya querándomela. Quieren son los catetes que le meten. Que me respeten. Con el estirario y yo al galete. Se va a cantar como el chulo guampi toda. Con el micrófono en la mano. Ya querándomela. Algunos vienen a cantar. Otros vienen a tirar. Unos vienen a brotear. Otros vienen a lucir. Prum, prum. Tira tú a ver. Si tienes poder al cantar. Ja, ja. No voy a despedir. Tira tú a ver. Si tienes poder al cantar. Ja, ja, ja. No voy a despedir. Busco Nadal. Que no pare de bailar. Mi nombre. Bamañi de la boda de Decal. Busco Nadal. Que no pare de bailar. Mi nombre. Bamañi de la boda de Decal. Un sexy un poquito de estilo para la sexy girl. Dice. La damañ, la damañ, la damañ sigue. Volvió otra vez. La damañ sigue. Ja, ja, ja. La damañ sigue. Volvió otra vez. El chico atrevido. Que llamaba Colesh. A mi amiga Janeth. Pero eso fue ayer. La chica atrevida. Mira, ya la cambié. Soy el cantante que no he fracasado. No me he quitado. Me llamo Farro. Muy bien criado. Poco guillado. Categoría. Que lo quería que la calle. Ahora mismo estamos dando ligas. Como la mafia. Que no da gracia. Y si me tiras. Soy su desgracia. Ja, ja, ja. Para Cali. Son las que cargas. Mi mente. Disparta. Disparadas. Todo lo que me reten. De las trece. De los ocho amanece. Del baito. Se encuentra haciendo tiempo. Mi hermanito. Blan, blan, blan. Blanco. En tu canta de su centro. No uso hora. Portugal. Compañía. Y villano. Extra, extra. Compra el vocero. Para que yo sepa quiénes son los primeros. Extra, extra. Compra el vocero. Para que yo sepa quiénes son los primeros. Extra, extra. Compra el vocero. Para que yo sepa quiénes son los primeros. Extra, extra. Compra el vocero. Para que yo sepa quiénes son los primeros. ¡Que lo va a quitar!